contentos porque va a llegar aquí, por eso me la puse. La fábrica más grande del mundo, no solo de Tesla, la fábrica más grande de todos los giros e industrias del mundo, viene a Santa Catarina. Y junto con esta inversión imán del 2023, estamos siendo el primer lugar en todo. Ya son 50 millones con B de dólares que llegaron a Nuevo León de inversión extranjera. Y junto con la derrama y la economía, y que somos el epicentro del near-shoring, 76% de la inversión extranjera llega a la ciudad de Monterrey. Es que este año fue económicamente una maravilla. Hoy Nuevo León está imparable y esto apenas comienza. Neta qué privilegio ser el gobernador en esta oportunidad histórica que lo he dicho muchas veces, ocurre cada 100 años y la vamos a aprovechar al máximo.